¿Qué es la Fiesta de la Colonia Valdense? Le toca dar hoy la bienvenida a todos los que forman parte, vamos a decir, de la organización de la fiesta y las instituciones que apoyan en este lanzamiento de la XXIII Fiesta de Colonia Valdense. Annali, si bien Valdense se caracteriza justamente por su coquetería, por su limpieza, por su prolijidad, me imagino que también en esta oportunidad, bueno, hincarle el diente y bueno, y que cada rinconcito de la ciudad luzca de la mejor manera para todo aquel que venga a visitarlos, ¿no? Sí, por cierto que sí, estamos trabajando en eso, la verdad que sí, ya desde que asumimos realmente con la meta de que sabíamos que llegaba esta fiesta y debíamos tener la ciudad en condiciones dentro de nuestras posibilidades y bueno, apuntamos justamente a la Plaza de la Libertad, a remodelarla en el sentido de, bueno, darle un cambio que estuviera bien presentada en la parte de su arbolado, plantas, la fuente que se volvió otra vez, gracias a Dios, a poner en funcionamiento la fuente de agua, pintar escenario, este, bueno, volver a recuperar las letras de Plaza de la Libertad, un trabajo en conjunto con la parte operativa, ¿verdad?, del municipio y también con colaboración de Rotary Kid, por ejemplo, que fueron los que colaboraron en una primera etapa de pintar el escenario y la fuente en su parte exterior y con la colaboración también del Garden, que aportaron plantas, ¿verdad?, para las macetas y particulares que también hicieron posible de que la fuente volviera a estar en funcionamiento. Analy, sacándote un poquito de la fiesta, de lo que hace a la ciudad Jardín, pero también inherente al mejoramiento de la ciudad, me imagino, ya lo hemos consultado con otros alcaldes, trabajando a full en lo que hace al presupuesto pinquenal. Sí, en eso estamos, efectivamente, estamos abocados a la elaboración del presupuesto y, bueno, vamos a apuntar a ver dentro de las posibilidades lo que podamos realizar de las obras a corto plazo, vamos a decir, de poder concretar, bueno, lo que ya siempre estamos reiterando, ¿verdad?, la parte de alumbrado, limpieza, caminería, calles, bituminizado o embalastrado, en eso estamos y, bueno, en los espacios públicos también poderlo saber reacondicionar también, que tenemos la Plaza Bella Unión, que es un hermoso espacio natural y que también queremos apuntar a ello porque ese barrio realmente lo merece. Analy, gracias por tu tiempo. No, encantada, las órdenes, Ángeles.